muy buenas a todos gente soy el hizo otra vez y vamos con la primera canción del día la primera canción del día como siempre como siempre desde hace un tiempo para mi amigo dimash kudai bergen la canción que vamos a hacer hoy la hicimos pero en the singer ahora vamos a hacerla en el concierto de moscú porque me la han pedido me han pasado dos links uno del canal oficial de dimash que todos los que quieran ir a su canal oficial y suscribirse se los agradeceremos mucho porque queremos llegar al millón de suscriptores en el canal de dimash así que pueden ir y hacerlo yo dejaré el canal en la descripción y otro en este vídeo que es el que vamos a hacer de grial kudai bergen porque porque este es subtitulado y el otro no entonces lo haremos con este que es subtitulado que nos lo pasó lindsey paz sí así que vamos a agradecer y a dedicar la canción a olga santillán un saludo muy grande que me pasó el link pero del canal oficial un saludo muy grande a lindsey paz que me pasó este link y un saludo muy grande también anabella regiardo que también me pidió que haga esta canción y vuelvo a repetir es jim bailó mayor love jim mayor lo en el concierto de moscú sí ya lo habíamos hecho la canción lo que digo y es más cuando hicimos la canción dije lo que era la traducción este es mi amor bueno es que no me acuerdo cómo era la traducción gente porque saben que mi inglés es fatal cuando les traduzco y esto les miento gente porque les digo vieron como sé y es mentira es porque antes lo busco yo sé que ustedes ya se dieron cuenta y que yo no los puedo engañar ya lo sé pero es que no los quiero engañar yo a mí no me gusta mentir no lo quiero engañar lo hago para que se diviertan nada más pero hoy me olvidé buscarlo entonces no les puedo hacer que se diviertan gente porque soy así a veces sí y a veces no pero bueno ustedes diviértanse igual porque la idea mía es que ustedes se diviertan y disfruten de la voz y de las canciones que canta dimash y de sus actuaciones así que vamos a ver esta que es un homenaje a un tributo un homenaje o como quieran llamarle a michael jackson me dijeron así que vamos allá gente sin más a no si suscríbase al canal de al instagram del canal que es soy de platense 76 gente que ahí subo en las historias los vídeos que subo por youtube y lo usaremos para comentar cosas y esto si me quieren preguntar algo me lo preguntan y vamos con la canción ahora sí ahí está aplaudan los señores aplaudan lo no tengo una respuesta para eso te puedo ayudar con alguna otra cosa perdonen gente cuando ayer dije que la canción para mí era muy lenta y muy esto muy el otro y con esa canción con esa voz sensual que él pone en la canción de ayer en la del gol de mar y éste me refería a que esto me gusta más y verlo así verlo así explosivo yo sé que ustedes son todos muy enamorados así muy sentimentales y les gusta más lo otro pero a mí que me gusta más divertirme así esto es lo que quiero gente que la otra me gustó igual no piensen que no que me gusta igual me gusta igual pero esto tiene más ritmo me gusta 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 el nuevo Michael Jackson gente, acá lo tenemos el nuevo Michael Jackson no, este no, el de blanco este, este vamos ahora para un segundito gente, yo sé que ustedes dirán este boludo siempre va a ir igual es que estoy sentado en una silla gente, no tengo espacio para bailar de otra manera por eso siempre va a bailar igual no, no, no para bailar de otra manera no, 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 no que grande que grande gente nació el nuevo Michael Jackson Dios mío que grande el Dimash ahí bailando y con el grito muy bien muy bien bueno ahí está, vieron ahí estaba la traducción ahí mira dame tu amor lo vamos a dejar ahí no esperen que se vea un poquito más bueno ahí más o menos y lo tenemos ahí haciendo el pasito ahí de Michael Jackson muy buena gente muy buena claro nada que ver a lo que era en The Singer nada que ver una cosa es esto y otra cosa es lo otro que estaba buenísimo porque ya me sorprendió en la anterior y que estaba buenísimo y todo pero acá él solo ahí es un campeón ahora lo que le faltó tiene un error esto este concierto tiene un error porque para esta canción lo que le faltó fue el gorrito como tienen todos los demás y hacer eso que hacía Michael Jackson que hacía así y se ponía el gorrito que hacía así y se ponía el gorrito eso tenía que haberlo hecho y con eso ya quedaba ahí arriba gente qué bueno qué bueno bueno espero que les haya gustado a mí me gustó y mucho gente me gustó y mucho muy bueno esto es lo que digo a él me gusta verlo así así en movimiento así con esto que de la otra manera también gente pero yo soy más así más acuérdense acuérdense que mi música es el punk el heavy metal y todo esto entonces claro imagínense que las canciones de amor y esto más tranquilito y todo esto tampoco es que me llene tanto si bien las letras y todo está fenomenal la manera de interpretar de él es fenomenal y todo pero yo necesito el empuje este para arriba gente pero bueno yo sé que a ustedes les gusta todo lo de Dimash y lo veo perfecto y a mí también me gusta todo lo de Dimash porque la verdad que les vuelvo a repetir no sé que estaba escuchando que no lo había escuchado a él antes así que gracias a mi amigo Jomi de Music Reacción que también vayan a suscribirse a su canal conocimos a Dimash y gracias a todos ustedes los sigo conociendo cada vez más porque me siguen pidiendo canciones así que les agradezco un montón a todos en este momento somos 1750 suscriptores gente y cada vez más estamos subiendo 10 por día o sea que está fenomenal gente lo bueno sería subir 4000, 5000 por día pero bueno ya llegará ese momento ya llegará escuchen otra cosa que quería comentarles que hasta ahora no lo había dicho porque claro me entusiasmó me entusiasmó y no lo había dicho sí yo sé que ustedes están esperando este momento y como sé que ustedes están esperando este momento lo vamos a hacer ahora mismo sin perder más tiempo aguante platense gente aguante platense ahí estamos gente ahí estamos bueno ahora en serio espero que les haya gustado mucho la canción espero que les haya gustado el video y todo que por lo menos yo con mi reacción les haya sacado una sonrisa que esa es mi idea y nada y que nos vemos de aquí un rato con la el bonus track del día y a la noche con la segunda del día gente nos vemos espero que hayan disfrutado y que sigan disfrutando en el canal muchas gracias por todo que tengan un muy feliz día